En Vizcaya, por lo que me han ido diciendo, no se va a contar muchos días. ¿También está hablando hoy? Una vez que estamos hablando con un escuadrillo. Aquí podrían estar todos los días cada día, hasta el día del cuyo final. El Comité Federal del otro día estaban discutiendo también los problemas de Paraguay. Es que no puedan votar el voto. Eso, si no lo digáis. Yo no tengo que ir a la votación. No, 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 y a algunos que están... ...que estaban de unidad. ¿Aquí se han tirado? ¿Aquí se han tirado? La custodia de la suya.